Cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¿Qué tal guapas y guapos de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android Y pues el día de hoy les traigo un videazo que les va a encantar Debido a que muchos de ustedes me lo estuvieron pidiendo He llegado a la conclusión y he estado pensando Y dije, hey, la gente quiere que llore No, no, no que llore, que sea un video doloroso Y van a decir, Android, ¿cómo que un video doloroso? Pues chicos, preparados para el video del día de hoy Yo sé que están muchos preparados, van a decir Sí, sí, estamos preparados, yo traigo el video, empieza, empieza Pues chicos, el día de hoy les traigo un video En el cual vamos a comprar Robux Esto es algo que estaba viendo y me lo estaban pidiendo bastante En este caso tengo 21,000 Robux Y pues ya saben chicos, que pues a ustedes les encantan los Robux Vamos a dar Robux a las personas que Ahorita les voy a enseñar, voy a dar Robux en este video Pero antes que nada, quería comprar Robux Antes pues para tener Robux y dar más Así que pues vamos a meternos aquí a los Robux Y querían un tutorial en el cual yo les enseñara Cómo comprar Robux Ustedes solamente se meten, tienen que tener una cuenta en Roblox Y además se van aquí a Robux Y pues se viene aquí a las diferentes cantidades Por ejemplo ahí de 400, que cuesta 100 pesos Bueno, casi 100 pesos, son 90 pesos Y, eh, 200, 80, 800 Robux 800 Robux Y 365, 170, 1700 Robux Ay, ¿qué tengo? Y, eh, si te suscribes en estas tres Eh, al estar suscrito Para decir, Android, ¿qué es la suscripción? Pues es una membresía que tú compras Al estar suscrito en estas cosas Pues te dan un poco más Y, eh, pues acá están los paquetes interesantes Que ustedes quieren que yo compre Vamos a comprar este, chicos De 10,000 Robux Vamos a darle Ya que le dan click Aquí lo único que deben de hacer Es poner, eh Pues algún método de pago Pueden poner su visa Su tarjeta de débito Obviamente si no tienen Pues va a ser la de su papá Obviamente tienen que consultar con ellos Y pues, si tu papá quiere Pues tiene que seguir los pasos a continuación Eh, Paypal También canquear tarjetas de Roblox Eh, por ejemplo Aquí si compras una tarjeta de Roblox En Walmart En diferentes tiendas las venden Pues aquí solamente Tienes que ingresar el código Con la cantidad de Robux Que te dice la tarjeta En este caso, chicos También se puede por Oxxo Y otras formas En este caso vamos a Pagar Con una tarjeta De débito ¿Es de débito? Sí Ok Y pues vamos a darle, chicos Uy, Dios mío Esto va a estar muy hardcore Y... Esto ya le dimos Vamos a ver qué pedo Vamos a ver qué pedo A ver Esperando el envío del pago Madre mía O sea, es que esto es un... Ya sé por qué ustedes querían ver esto Esto es algo súper doloroso Créanme que es doloroso Comprar Roblox Y van a decir ¿Cómo que doloroso? Es doloroso Y... La, la, la Aquí me gusta gastar dinero A nadie nos gusta Todos nos gusta Obviamente conseguir cosas Comprar cosas Pero pues El sentimiento de dar dinero Pues... Pero bueno, chicos Es como cuando tenemos ahorrado Un tiempo de dinero Y pues lo gastamos ahí comprando algo Pero a la vez se nos pesa Porque con ese dinero Puedes comprar muchas cosas Que el dinero sirve para todo Así que pues nada, gente Vamos a esperar acá Ay, Dios Esperando Bueno, tenemos que esperar un momento, chicos A que se complete el pago Vamos a ver cuántos... Eh... ¿Cuánto tarda? Vamos a ver cuánto tarda Obviamente si esto tarda bastante Pues voy a cortarlo Así que pues, chicos Eh... Pues... Creo que lo vamos a ver un rato Porque... No se paga, están... Gente, no se paga No sé Me quedé sin dinero, chicos A lo mejor si tengo este dinero Y lo estoy comprando Ahorita voy a decir No tienes dinero Pues compra... Sigue participando Pero bueno, chicos Eh... Pues vamos a esperar un ratito A que se pague ¡Ay, se apagó! Y nada, en cuanto estaba diciendo Bueno, chicos Ya se apagó Eh... Perfecto Y vamos a meternos por acá A ver, ¿cuánto tardan en darnos los Robux? Pues son inmediatamente Eso es una pregunta que muchos me hacían Y van a decir Android, pues ¿Compraste de mil Robux? Madre mía No, chicos Vamos a comprar nada Así que pues Nos metimos por acá Mil ochocientos Vamos a ver Otra vez, gente Otra vez el mismo proceso Lo que no me gusta Es decir que en Roblox Por ejemplo Antes había paquetes de De... De veinte mil Treinta mil Robux Ahora está otra vez Vamos a ver ¿Cuánto tardan ahora sí ya? No, chicos Otra diez mil A lo mejor esto ya no lo tengo Vamos a ver Pero bueno, chicos Vamos, vamos, vamos Ustedes ya me están notando Un poco serio Un poco serio Ey, ey, ey Ya se me quedando pobre Bueno, vamos a esperar un poco, chicos Todos mis aburros ahí Se van Chale, gente Pero bueno Espero y que todos los que estén Miren este video Si ustedes tienen que Imaginemos que Les lleguen diez mil Robux de una Que alguien se equivoque Deja tu like Deja tu like en este video Si te gustaría eso Vamos, vamos, vamos Dejen su like, chicos Dejen su like Que no se les olvide Suscribirse, gente Suscríbanse a este canal A mi canal Suscríbanse Para que no se pierdan Todos los contenidos Que vamos a estar trayendo Bastantes cosas Ahorita voy a dar Robux Así que pues ya saben Ustedes primero Primero yo voy a comprar Robux Y después se los voy a dar Así que pues nada, chicos Ya saben que todos estos Son regalos por ustedes Tarde mucho ¡No! ¡Uy! ¿Cuánto dije? Se volvió a pagar Bueno, chicos Pues ya se pagaron otros diez mil A ver, vamos a venirnos para acá Ok, 41 mil Madre mía Bueno, estoy a poquito Pero pues es poco Pero, ¿cómo se dice? Es un trabajo honesto Pero bueno, chicos Muchísimas gracias A todos los que están viendo este video Vamos a empezar a mandar Robux Ustedes ya saben, chicos Que yo siempre los invito A que se unan a mi grupo El cual se llama Android Facito Followers El cual lo van a encontrar Siempre en la descripción De mis videos Únanse, chicos Y pues este grupo Tiene un tienda de ropa Que consigue bastante Robux Obviamente también pues Este grupo Siempre tiene Robux Tiene casi 6 mil Robux Y pues vamos a empezar A mandarle Robux Van a decir Android Pero es que Como tú puedes mandarnos Robux Pues les voy a mandar Simplemente deben de estar Dentro de mi grupo Y dejar su like Dejen su like Es súper importante O sea, todos los que estén viendo Este video ahorita mismo Como requisito Y es algo obligatorio Si no haces uno de los pasos Puedes quedar fuera Así que deja tu like ahorita mismo Si te gustan los Robux Si quieres Robux Todos ahorita bien empiezan Dejar su like Para darles Robux Dejen su like Suscríbanse al canal Que no se les olvide suscribirse Activar las notificaciones Y ya que hayan hecho esto Se van a los comentarios Y ponernos en un comentario Buen video El signo de más Y su nombre de Roblox En este caso Miren, Antonio López Comentó su nombre de Roblox Y dijo Gracias Papu Y pues vamos a mandarle Robux A Antonio López Que se llama Payos Y no está en mi grupo No puede ser gente O sea, así hay mucha gente Que no están en mi grupo Y pues está difícil Está difícil Antonio no está en mi grupo Seguimos mandándole Robux O sea, intentando Mandándole Robux Pero pues hay bastantes Que no están en mi grupo También mencionarle chicos Que si ustedes están viendo El video del día de hoy Es importante Que activen las notificaciones Chicos, aquí está uno ya Vamos a mandarle 25 Robux Vamos a darle Muchas felicidades Y pues Vamos a seguir Mandándoles Robux Voy a estarles mandando Robux A todos chicos Ya saben que para Obviamente Muchos me han estado comentando Miren, no está en mi grupo Muchos me están comentando De que comentan Y que no ganan Pues también uno de los factores Es que ustedes Ni siquiera Están dentro de mi grupo Como yo les voy a Miren, no está en mi grupo O sea, entiendo que son Suscriptores nuevos chicos Pero únanse a mi grupo Miren ya Lo he intentado con bastantes Y no se puede No se puede Ahí está el gato gamer Vamos a darle Vamos a mandarle Robux Seguimos Y pues chicos Así le voy a hacer Consecutivamente Con todas las personas Que dejen su like Se suscriban chicos Al canal Y que activen las notificaciones Les digo que activen Las notificaciones chicos Porque todos los días Casi todos los días Estoy haciendo en vivo Aquí en el canal Para que estén pendientes Estén pendientes Porque el día de hoy Se viene un directo Aquí en el canal Y pues Si están conectados ustedes Pues van a ganar Robux Porque yo así me pongo Con el chat O sea, imaginemos Que este es un chat Imaginemos que este es un chat En vivo Y empiezan todos a comentar Pues yo simplemente Me pongo, me pongo Y empiezo a mandarles Robux a todos Bueno, recargué el directo Para ver si llegaron Nuevos comentarios Igual Así que pues Este mes No sé si ya le done Vamos a donarle aquí Si está en mi grupo Pero bueno Seguimos Voy a bajar rápido Aquí está Gracias Papu Vamos a mandarle Ok, felicidades Igual chicos Si ustedes Pues llegan Robux Pues es porque Si están comentando mis videos Pues si les llegan Robux Pues ya saben que es el canal Así que pues Nada chicos Yo me voy a poner así A mandarles uno por uno Miren, no está en mi grupo Bueno, dice que No sé que un problema Y que no Y pues únanse a mi grupo Dice Robux Miren, David No puso su nombre Que bien David Y pues nada chicos Gracias a todos por participar Gracias a todos por estar aquí apoyando Como les digo yo Las ganancias Y todo lo que está saliendo ahí Bueno, ahí está Le mandamos Robux Todo lo que ustedes apoyen el canal Las personas que se unen Se hacen miembros del canal Por nueve pesitos mexicanos Todas las personas que están apoyando el canal Por ejemplo Hay suscripciones de mil pesos De doscientos pesos De cuarenta y nueve pesos Y todo eso Con eso compramos Robux chicos Y seguimos haciendo estas dinámicas Y bueno chicos También mencionarles Que si ustedes quieren Robux En la descripción de este video Les voy a dejar un link El cual dice Robux aquí Todos los que quieran Robux Otro segundo paso que deben de hacer Es irse a la descripción chicos Del video Se van al botoncito Que dice Robux aquí Y le dan click Y los va a mandar directamente A esta parte Donde ustedes simplemente Se vienen Se vienen Se vienen Se vienen Se vienen Se vienen Delegan aquí En cinco maneras de ganar Robux Y ya que estén aquí Se vienen Bajan 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 Aquí incluso Pues la página te enseña Como ganar Robux Pero siguen bajando Siguen bajando chicos Y agregan un comentario Aquí abajo Donde dice Ad comment Agreguen comentario chicos Porque los desarrolladores De la página Ya saben ustedes Que son patrocinadores Del canal Si ven O sea Todas las personas Que vengan a comentar A la página Y comenten su nombre Roblox Ellos los van a estar Publicando Van a estar Aprobando todos los comentarios Para que aparezcan aquí Y les vamos a estar Mandando Robux La verdad es que Pues que esperan Corran todos Link en la descripción chicos Y pues nada Nos vemos Ya tenemos más Robux Se viene un directazo Al canal Vídeos épicos Así que suscríbanse Y pues Nos vemos Chau